¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo videíto para el canal. Esta vez como pueden ver en el título, estamos en básicamente una guía de consejos y trucos para que podamos subir rápido de nivel en Black Ops 3. En este caso estoy en una guía que está muy pero que muy bien, ya si somos niveles bajos y queremos pasar al primer prestigio y estas cosas y básicamente es una guía que en los cuales nos puede servir bastante, ¿ok? Entonces chicos, es una guía que está muy pero que muy bien y es muy sencilla. Además de que es una guía básica para que podamos pasar de nivel en Black Ops 3, ¿ok? Entonces chicos, como ya dije, es una guía de consejos. Y antes de iniciar con este video, recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte. Y ahora sin suscribirte, vamos a empezar con los consejos. Y bueno chicos, el primer consejo que yo les daría sería jugar Baja Confirmada e ir por los objetivos. Ya que Baja Confirmada es uno de los mejores modos de juego para que básicamente podamos conseguir puntos y experiencia. Entonces básicamente es un modo de juego que está muy pero que muy bien, ya que básicamente si estamos denegando chapas y confirmamos chapas, básicamente vamos a poder estar consiguiendo bastante puntos y XP, ¿vale? Entonces básicamente lo que yo recomiendo es que no vayamos por bajas, sino que vayamos por las chapas, ¿ok? Que deneguemos chapas, que confirmemos chapas y que intentemos tener las mayores chapas posibles, que seamos el que tenga más chapas de básicamente de la partida. Esto básicamente nos recompensa un montón, ya que si vamos lo que viene a ser por los objetivos, nos van a estar dando muy pero que muy buenos puntos. Y además de que nos van a estar dando muy buenos puntos, también vamos a estar pasando de nivel muy fácilmente. Entonces este sería el primer consejo que yo les daría para que pudieran pasar de nivel en Black Ops 3. El segundo consejo que yo les daría sería ir a por los desfacios, ¿ok? Básicamente sería cumplir los desfacios que tengan lo que viene a ser el menú de Black Ops 3, ¿ok? Simplemente nos vamos al menú y ahí podemos ver los desfacios que hay y que podemos cumplir, ¿ok? Entonces si vamos cumpliendo estos desfacios nos irán dando XP y cositas así, que básicamente nos servirían para ganar puntos de experiencia y que pues básicamente están al alcance de todo el mundo, ya que hay unos desfacios que están muy pero que muy sencillos y que todo el mundo puede cumplir. Y básicamente si vamos haciendo estos desfacios vamos a ver que nos van a recompensar con muy buenos puntos de experiencia. Básicamente este sería el segundo consejo, el cual básicamente si lo hacen estaría algo muy pero que muy bien, ya que pues estamos consiguiendo XP, haciendo desfacios, los cuales están muy sencillos como también hay algunos que son muy complicados. El tercer consejo que yo les daría sería usar rachas de ayuda. Esto es algo que también nos ayuda mucho, ya que si cogemos rachas de ayuda ya sea el UAV, el pen y estas cositas, veremos que también nos ayudará ya que nos darán puntos cada vez que matemos a alguien y si nuestro compañero también mata a alguien, pues también nos darán puntos, por lo cual es algo que está muy bien y que básicamente podemos conseguir bastantes puntos de experiencia y básicamente es algo que queda muy bien para que podamos pasar de nivel en Black Ops 3, ok? Esto es algo muy usado y que es algo muy típico en lo que viene a ser la saga de Call of Duty para poder pasar de nivel, ok? Entonces como dije, lo que yo recomiendo es que usemos esta racha de ayuda y básicamente, como ya dije, por cada racha de ayuda que saquemos, vamos a ver que también nos van a estar dando puntos de experiencia cada vez que nuestro aliado mate a alguien, ok? El cuarto consejo que yo les daría serían los tiros a la cabeza. Sé que es algo raro, pero por hacer tiros a la cabeza nos dan buenas recompensas de puntos. Esto lo descubrí hace unos pocos días y pues es algo que no viene nada mal y pues si tenemos la posibilidad de hacerlo estaría muy bien, ok? Si vemos que un enemigo está distraído y lo podemos matar pegándole un tiro a la cabeza pues es algo que está muy bien y pues básicamente es algo que también nos puede servir y que no viene nada mal para poder pasar de nivel. Y bueno chicos, el quinto y último consejo que yo les daría sería escoger diferentes armas y no siempre la misma ya que podemos completar los deshacios de cada arma y podemos conseguir bastante experiencia. Entonces como dije, sería muy bueno ir variando en armas, no siempre escoger la misma sino escoger varias armas, francotirador, escopeta o cualquier arma así ya que debemos completar los deshacios de cada arma y pues por estos deshacios también nos van a estar dando XP y puntos por lo cual es algo que no está nada mal. Entonces chicos, hasta aquí llegan mis consejos. Espero que les hayan fervido. Si alguno de estos consejos les sirvió, me lo pueden dejar en los comentarios para saber que estos consejos pues sí ayudan a las personas y pues si también tienes algún otro consejo lo puedes dejar en los comentarios para que las personas también puedan pasar de nivel. Y bueno chicos, esto yo lo recomiendo bastante ya que yo en dos días con estos consejos pude pasar a prestigio número uno, el primer prestigio por el cual son unos consejos los cuales están muy preocupados, muy bien, ¿ok? Entonces estos consejos me sirvieron a mí y espero que también les pueda servir a ustedes. Y bueno chicos, si este video como dije si te ha funcionado recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte para seguir viendo más contenido como este ya que si vio que este video tiene mucho apoyo voy a seguir subiendo contenido de Black Ops 3. Entonces chicos, sin nada de escribir, yo me despido y nos vemos en el próximo videito. Chau chau, hasta la próxima.